¡Hola, Géminis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de enero de 2023 y toma precauciones antes de elegir confiar ciegamente en los demás. Tú eres amable y sueles tener buenas intenciones, pero no todo el mundo tiene tu gran corazón. A pesar de ser muy inteligentes, es normal que las personas de tu signo seáis también quienes caigáis en situaciones ingenuas y el mundo está repleto de gente que quiere sacar provecho de personas como tú y luego sabes lo peor que tú pues lo padeces, lo sufres. Entonces intenta no ser tan crédulo o crédula en el sentido de intenta hoy, sobre todo hoy, por la posición astral que hay, pasar las cosas por un filtro personal, preguntarte por qué pasa esto, por qué hoy puede haber gente intentando perjudicarte. Investiga un poco sobre las personas de tu entorno antes de aceptar realizarles favores y muchísimo menos firmes nada sin haber leído la letra pequeña, por más que la persona te diga que sois de confianza y que sois amigos. Es tiempo de tener cautela. Hoy es importantísimo que procures no discutir sin motivos auténticos. Obviamente si te toca mucho la moral sí, pero si no, no. Puede que a ti te resulte divertido entrar en debates acalorados sin importar el tema en cuestión. Pero si sigues haciéndolo, frecuentemente es probable que comiences a manchar la reputación y la forma en la que los demás te ven, que es una forma muy buena. Esas discusiones que a ti puede que te gusten o te diviertan pueden estresar a mucha gente y no quieres que los demás piensen que eres un busca peleas. Y muchísimo tú, menos tú, que eres un signo súper pacifista, que quieres que las cosas se mantengan en calma. Sí que es cierto que te encanta dialogar, te gusta abrir debates con la gente, pero hoy procura no irte a los límites porque tú no eres así, de conflictivo o conflictiva, pero la posición de Plutón hoy puede que genere esta clase de distanciamiento. Si quieres dar tu opinión, bien sea por escrito, por voz o por donde sea, hazlo de forma calmada y no te regodes en la razón. Buscar el equilibrio precisamente en ti a la hora de decir lo que piensas. Así que en ese punto es la clave. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud todo indica que muy pronto estarás en un largo periodo de descanso en muchas de tus actividades. Has estado esforzándote muchísimo y te mereces el descanso, pero acuérdate que no puedes relajarte del todo. Naturalmente sueles dejar de lado muchas cosas con tal de tener un tiempo en paz y tranquilidad, pero no puedes tirar por la borda tus hábitos saludables así como así, ya que luego te será muy complicado recuperarte. Si rompes la dieta, intenta hacerlo de forma moderada y no abuses de la comida chatarra o del alcohol. Pero sobre todas las cosas, no abandones tus tratamientos médicos si estás en medio de alguno, claro, no todas las personas de tu signo van a estar en médicos, pero tampoco tus actividades físicas. Te ayudarán a mantenerte en forma. En el ámbito laboral, tu capacidad de escucha será tu arma secreta para lucirte en el ámbito laboral. Gracias a haber prestado atención todo este tiempo, tendrás las herramientas necesarias para llevar a cabo tus proyectos a buen puerto. Sin embargo, la posición astral actual indica que es muy probable que comiences a sentirte más cansado o cansada de lo habitual. Es muy común que cuando apagas tu cerebro para descansar, luego tardes en volver a encenderlo. Intenta mantenerte activo o activa por un tiempo más antes de entrar en ese periodo de letargo, pues estás muy cerca de llegar a tus objetivos y si abandonas ahora, puede que alguien más tome tu lugar. Solo debes aguantar un poco más y después tendrás tu merecido descanso. Si estás buscando trabajo, puede que la cuesta, la subida a tu empeño se esté haciendo bastante larga, se esté haciendo bastante la espera en sí misma bastante compleja. Pero como tú eres súper inteligente, seguro que aprendes a relativizar muchas cosas y esa es una de tus enormes virtudes. Para el tema económico financiero, si llevas a cabo un balance del día de hoy, puede que los resultados sean positivos y que no tengas que rendirle cuentas a nadie. Pero pronto estarás entrando en un periodo de dejadez y es probable que te olvides de pagar tus facturas y comiences a administrar tus ganancias de mala forma. Es importantísimo que no desatiendas este asunto. Entiende que descansar no es sinónimo de no hacer nada. Si crees que no eres capaz, busca a alguien de confianza para que te ayude. Pero lo mejor de todo es que lo hagas tú mismo por el tema de que al final no se trata de dinero o no dinero, sino de que al ganarlo de forma honrada, sientes que tu autoestima se eleva porque te sientes útil y al sentirte útil todo lo demás se expande. Y ahora toma nota de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 17, el 34 y el 42. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, todo seguirá tan bien como hasta ahora, pero evitando sobre todo discusiones, por supuestísimo. Está bien mostrarse disconforme con algo de la relación si hay algo que realmente te molesta, pero es posible que estés confrontativo o confrontativa como hablábamos antes al principio por gusto propio. Nadie desea estar en pareja con alguien que se lleva a la contra en pequeñas cosas. Una cosa es que algo serio se tenga que hablar, por supuesto que sí, pero buscarle la pata que no existe a la mesa, probablemente si no existe, no existe. Entonces, si te aburres, intenta darle el giro a la relación en forma positiva a través de cariñitos, de mimos, de, ¿por qué no? Pinchar un poquito a tu pareja, metafóricamente, con actitudes divertidas, cosas que hoy verdaderamente nutran vuestra relación. Evita saciar el aburrimiento que pueda generar la relación en sí misma, porque a lo mejor tu pareja trabaje mucho o porque los horarios sean diferentes e intenta buscar algo que también te motive, tipo leer un libro o ver tu serie favorita o algo por el estilo. Hay amor, por supuesto que hay amor. De hecho, los astros hablan de que hay amor y hay que centrarse en ello. Si estás soltero o soltera, gracias a la influencia astral más directa, tus atributos estarán más equilibrados que nunca y tu encanto y tu sentido del humor se verán completamente beneficiados por esta energía y los demás lo van a notar inmediatamente. Este es un excelente momento para sacar a relucir tus virtudes en varias citas, por lo tanto, atrévete. Para el tema energético, hoy tu energía está un poquitín baja. Puede ser que estés a punto de entrar en un periodo de agobio o cansancio, así que intenta no descuidar tus tareas importantes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la influencia directa que hace que tus atributos estén en auge. Este es un excelente momento para utilizar tu carisma y tu encanto a tu favor. Prueba, por ejemplo, con pedir ese favor que te estaba costando pedir hace tiempo a alguna persona o invita a la persona especial que te gusta, bien sea tu pareja o alguien que quieras conquistar en el caso de que estés soltero o soltera, a hacer algo diferente. En negativo, cuidado porque comenzarás a sentir unas ganas inminentes de tirar la toalla en algún punto de tu vida. Es ridículo hacerlo en esta época en la que estás tan cerca de conseguir ese objetivo. Busca la forma de motivarte para seguir adelante. Espera a conseguir tus logros antes de descansar. De esa forma, tu periodo de ocio será aún más que merecido y lo disfrutarás muchísimo más. También ten en cuenta, cuidado, con entrar en discusiones, no solo lo he mencionado anteriormente, sino porque sea consecuencia de que algo no te ha salido bien. Eres el único o la única al que de alguna forma puede ser que le agobie algo mientras que ves que a los demás lo relativizan o les da bastante igual. Y eso a su vez puede hacer que te enfade bastante más. Así que hoy, meditación y relax. Y para el tema de los estudiantes, estás muy muy cerca de tener algún tipo de bajón energético que te puede costar controlar. Pero aquí lo que va a ganar es tu inteligencia cerebral, que es maravillosa, que supera incluso a muchos otros signos. Puede que te cueste hasta tomar, sobre todo, decisiones relacionadas con los estudios. No te asustes porque es una particularidad que, de alguna forma, puede estar vigente hoy. Es necesario que te rodees de personas o de materias que estudiar que puedan ayudarte en ese momento. Porque si tienes algún aliado o aliada al que puedas enviarle un mensaje y preguntarle por algo que no terminas de entender, eso va a aclarar todas tus dudas y tu energía estudiantil se va a elevar hasta las nubes. Ahí, ahí, bien alto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día en el que el sentido del humor, el sentido de la responsabilidad y, sobre todo, el sentido de la coherencia van a estar muy presentes entre ambos y eso va a ser algo evidente. Segundo lugar, con personas del signo de Pisces, tienes un día muy sensato, muy cercano, con una actitud muy sólida, sin ningún tipo de conflicto, problema, duda o nada parecido. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, con una cercanía, con un saber hacer, con un saber estar maravilloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Géminis.